Yo me estoy buscando como un... Matamos la liga cuando estamos en la tarima Que yo vengo desde que me peria pa' tu vecino y blam blam Le metí a, blam le metí a Desde los tiempos eras tigringo Desde los 12 me la chingo blam blam Yeah, salgo pa' la calle arrebatado, se picó Borde pa' acá en la guantera, mami chula, se picó Hasta que amanezca me voy de parizón Mesa atrás Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón Moyendo el burrón y prendiendo un blom, blom Moyendo el burrón y prendiendo un blom Ella busco un tiburón que le haga blom blom A eso que yo tengo mi cañón Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Co-co-co-co-co-co, ey Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Ese toto' con mi bicho parece que se desahoga Ese toto, ese toto, toto Mami, ese booty está pidiendo culeteo, yeah, prendiendo, prendiendo, prendiendo un plon y moviendo el burrón, culeteo, yeah, plon y moviendo el burrón. A mí me dijeron que te gusta el guayeteo, el que te perreé tiene que pasar del dedo. Ella es blanquita y son melas, se ve a lo oscuro para atarle, para atarle, para atarle, ella es blanquita y son melas, se ve a lo oscuro para atarle, para atarle. Para atarle, ella es blanquita y son melas, se ve a lo oscuro para atarle, para atarle, ella es blanquita y son melas, se ve a lo oscuro para atarle. Cuando se arma el later party y sabe que soy tu daddy, en el barrio en el león no la chateamos en el polari. Toda mi gente de la planta, lo que nunca falta en mari, le doy duro si es racheta o si tiene flow, cari. A mí me dijeron que te gusta el jangueo, 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 yeah. A mí me gusta lo que yo veo de frente, te ves tan chulita, sexy y diferente. ¿Dónde es Bruno L.C.? ¿Dónde es Bruno L.C.? ¿Dónde es Bruno L.C.? ¿Dónde es Bruno L.C.? ¿Dónde es Bruno L.C.?